Quiero agradecer la posibilidad de participar de este acontecimiento porque es con una persona muy cara para mí, muy querida. Manteca, aparte de haber sido un extraordinario deportista, de partidizar a esa raza de futbolistas dentro de los futbolistas excepcionales, que es la de los goleadores. Y también está encasillado en otro ambiente espectacular, que son los goleadores de goles importantes. A través de toda su trayectoria en los partidos muy importantes en Manteca estuvo presente. Pero lo que más le importa es porque no todos los hinchas de futbol conocen al Manteca Martínez y Romano. Yo que tuve el placer y tengo el placer de haberlo disfrutado, y la gente no sabe qué tipo de ser humano es en Manteca. No perdió nunca la humildad del pibe de barrio. Hoy le dicen código a los pibes. Los viejos como yo le decimos valores y principios. La lealtad, la honestidad, el compromiso, el compañerismo, la palabra. Todos esos valores los tiene Manteca. Esos valores que nos inculcaron la sociedad neoplatense desde siempre, nuestros ancestros. Manteca una todo eso. A mí me hubiese gustado que todo el mundo lo hubiese podido tratar. Es un muchacho que nunca se encandiló con las luces. Siempre fue el mismo en los mejores momentos o en los momentos más difíciles. Construyó una familia hermosa, fue buen hijo, es buen padre, buen esposo, buen amigo, gran compañero. Estoy feliz porque me parece que es un mimo al alma de la familia Martínez, del Manteca y de todos amigos que nos queremos. Así que yo soy el agradecido por este homenaje.